¿Quieres copiar tu link de Instagram y colocarlo en Facebook o en cualquier red social? No te preocupes, en este video te voy a dar dos métodos fáciles y sencillos de hacer. Sin más por el momento, vamos al video. Ok amigos, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos tenemos que dirigir a Instagram para colocar el nombre de usuario para generar el link. Bueno, ahorita te voy a explicar cómo se hace esto. Una vez que hayas entrado a Instagram, te vienes aquí a configuración, bueno a tu perfil y luego te vas a venir a editar perfil. Una vez estando aquí, te vas a colocar donde dice nombre de usuario y vas a entrar en el nombre de usuario. Ahora lo que vas a hacer, vas a dar doble clic y vas a seleccionar todo. Así como lo ves. Ahora simplemente copiar y listo. Lo que tienes que copiar es el nombre de usuario, no importa si no lo copias aquí o simplemente grábatelo porque lo vamos a ocupar más adelante. Una vez que hayas hecho esto, recuerda que es el nombre de usuario y no es el nombre de tu Instagram. Simplemente es este. Una vez hecho esto, te vas a salir y vamos a dirigirnos a Facebook para colocar el link. Una vez estando aquí, te vas a ir a tu perfil. Una vez estando aquí, te vas a ir a estos tres puntitos que tienes aquí. Y ahora te vas a ir a editar perfil. Una vez estando aquí, te vas a bajar y vas a dirigirte a donde dice enlaces. Una vez estando aquí, vas a darle en editar. Una vez que estés aquí, le vas a poner aquí, mira, enlaces sociales. Vas a meterte. Listo. Bueno, mira, por ejemplo, ahorita yo tecleé aquí donde dice público. Te recomiendo que siempre le pongas en público. Listo. Para que aparezca el enlace que lo vea todo público, sino simplemente para tus amigos, no importa. Bueno, en público. Una vez estando aquí, le vas a dar aquí agregar y selecciona un servicio. En este caso, vamos a presionar y vamos a seleccionar Instagram. Una vez estando aquí, simplemente vas a darle a nombre de la cuenta. Y recuerdas que copiamos el nombre de usuario. Pues simplemente presionas y le das en pegar. Y si te fijas, ya se colocó el nombre de usuario. Y tú haces lo mismo. Una vez hecho esto, simplemente le das palomita y le das en guardar. Así de fácil. Entonces, si te fijas, ya tenemos el enlace aquí abajo. Vamos a entrar. Y listo. Ya tenemos el nombre de usuario como Instagram. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a meternos otra vez a nuestro perfil. Vamos a regresarnos. Y si te fijas, aquí ya lo tenemos. Mira. Ahora, ¿qué pasa si alguien presiona en enlace? Fíjate lo que va a pasar. Me va a redireccionar automáticamente a Instagram. Así de fácil. Este es el primer método. Ahora vamos a decirte cómo ese sería el segundo método. Bueno, ahora me voy a regresar y te voy a decir desde el principio. Pues vámonos directamente a Instagram. Una vez estando en Instagram, vas a meterte aquí a tu perfil y te vas a dirigir aquí arriba en la parte superior derecha. Y te vas a meter a configuración. Una vez estando aquí, te vas a meter a donde dice seguir e invitar amigos. Y luego vas a elegir la primera opción que dice invitar amigos por WhatsApp. Listo. Listo. Ahora se va a abrir todos tus contactos. Tú simplemente vas a elegir uno. Yo voy a elegir uno y le voy a dar en compartir. Listo. Ahora si te fijas, ya tenemos el link aquí abajo. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para copiar este link? Pues simplemente vas a presionar y se copió en automático. Link, enlace, copiado. Aquí estás. Ahora simplemente, supongamos que tú lo quieres enviar en un grupo de WhatsApp. Pues simplemente vas y dejas presionado y le das en pegar. Y pegas y envías. Así se manda un enlace de Instagram. Bueno, este método sirve para cualquier aplicación. Entonces en este caso estamos enfocados a Instagram. Y así se envía a donde tú quieras. Dejas presionado y pegar. Y enviar. Así tan fácil. Ya puede ser desde Messenger, desde donde tú quieras. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Les haya ayudado. Más que nada, si tienen alguna pregunta, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.